Sin reggaeton no hay Latin Grammys, ahora resulta que los reggaetoneros se quejan por tener poco apoyo a su género en las nominaciones de los Latin Grammys. Para empezar, los que no saben que son los premios Grammys, son una distinción otorgada por la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, en el cual se dan reconocimiento a un logro en especial destacado en la industria musical a un artista en específico, en el cual los reggaetoneros se muestran enfadados en las redes sociales con su típica frase sin reggaeton no hay Latin Grammys, la verdad tienen razón, reciben poco apoyo, cuando son multimillonarios casi Latinoamérica escucha su música cada rato y en todas partes, pobrecitos, solo porque su música no fue tan dominada en los Grammys. A pesar de que no se conforman, siguen viendo la manera para ganarse la fama y más pasta. Y todavía quieren su premio por su música. Y solo porque se sienten ofendidos y hacen un desastre por las redes sociales y juntar fuerzas para obtener lo que se merecen. Que por cierto, obtener un premio de los Grammys es más que una basura, no tiene ningún valor, más que el fin de presumir algo vacío. Más que los Grammys son más que una herramienta promocional, y no digo que son malos, más que deberían ver más apoyos a músicos underground, cuando hay mucho talento, en cualquier lugar de Latinoamérica. Pero no, vienen estos reggaetoneros protestando que no se sienten representados por su cultura. O sea que no se conforman que su música está en todos lados, en el cual son promocionados en anuncios, comerciales, redes sociales, se hacen tendencia en cualquier parte de Latinoamérica. Pero eso sí, bien multimillonarios, en las cosas más posadas, que quieren su premio y todo por ofensa a su cultura. En el cual todos sabemos que tanto con los Grammys y los reggaetoneros les da lo mismo. En el cual todo fue una estrategia de mercadotecnia, para hacer tendencia a favor de los Grammys y los reggaetoneros. Y en efecto les funcionó, en todas partes hablan de los Grammys y los reggaetoneros, en el cual toda es una estrategia de mercadotecnia. Para que hablen de ellos y estén en todas partes de los rincones. Y aunque no lo fuera, de todos modos les funcionó, aunque no se hayan dado cuenta. Aunque el reggaeton no sé si se le podría llamar música. En pocas palabras quiero decir que los Grammys y los reggaetoneros, todo fue una estrategia. Si no fue así o claro no me van a desmentir, entonces de todos modos les funcionó. Porque, díganme, es como cualquier parte que tienen que hablar de ellos. Porque antes de esto que pasara nadie hablaba de ellos. Porque salen en todos los medios ahora, por páginas, internet, en las noticias. ¿Quién no habla de ello? A ver, de todos modos aunque no hayan conseguido su premio o lo que querían, de todos modos lo consiguieron. De todos modos hablan con ellos y ahorita lo que va a generar es que son tendencia actualmente. Entonces, y acuérdense que los Grammys los fueron, los rechazaban más bien por ser moda. Y lo más chisoso de todo esto es que todavía dicen que fue por su ofensa a su cultura. Y desde aquí cuando el reggaeton se ha dominado como una cultura. Todos los ámbitos musicales todo tiene una cultura. Imagínate cuántos años de dominaciones ha venido el reggaeton desde aquí. Uy sí, fue una gran ofensa. Bueno, pero ya ese será otro tema que hablaré en un futuro. Y bueno, ahora déjame tu opinión sobre este tema. Me gustaría saber el tuyo. Y bueno, cabrones y cabronas, nos vemos a la próxima y que viva el metal cabrones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!